3, 2, 1, comenzamos Listo señoras y señores, si el público está listo para iniciar, un fuerte voto de aplauso No pasa nada amiga, como que la gente más pendeaba el aire, si el público está listo para iniciar, el grito No pasa nada, el público está bien aburrido Señores, por favor, en la parte del fondo pueden despertar que iniciamos con la fiesta, despierten por favor Me hacen el favor, que entre ustedes se empuja, ya por favor señores, ok, vamos de nuevo Si el público está listo para iniciar, un fuerte voto de aplauso No pasa nada, si el público está listo para iniciar, el grito Preventamos de géneros sublocados en día de hoy ¿De quién es su cumpleaños en día de hoy? Preventamos de géneros Hoy mija, te apuesto que ha venido más gente por el papá, ¿dónde está la barra del papá? No, 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 ha venido más gente, la barra de mamá, ¿dónde está la barra de mamá? La barra de mamá No, no pasa nada, la barra de papá La barra de la mamá Señorita, vamos a iniciar con la fiesta, una, a las dos, ay mira por acá están las presidentas del vaso de leche Presidenta, vicepresidenta y la tesorera El fiscal, el fiscal, despierta papito, le peñizca señora, ya por favor Ok, tres, dos, peritas por favor, uno, cero Música Señorita, señores, espérenme, espérenme, espérenme Tiene que haber palmas y gritos Palmas y gritos La persona que está con un bebé lo avienta Por favor, tres, dos, uno Música 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 ¡Adiós! 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 Los del medio estaban... Los del medio una bulla Los del medio una bulla No pasa nada No pasa nada con esa bulla Por eso no les hemos hecho gritar ¡Apreta! ¡Los de la derecha una bulla! No, me da cuenta que la derecha está más activada La derecha está más activada Una bulla de la izquierda No, 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 a la izquierda ¿Cómo se llama el cumpleañero de la fiesta? ¡El Camino! ¡Más fuerte! ¿Cómo se llama? ¡El Camino! Te apuesto que de tu lado no saben el nombre del cumpleañero ¿Cómo es el nombre del cumpleañero? ¡El Camino! ¿Qué es? ¿Qué sí saben? Acá, acá lo dicen más fuerte ¿Cómo se llama? ¡El Camino! ¡Oh, aquí lo dicen más fuerte! ¿Cómo se llama? ¡El Camino! ¡Uh! Mira, vamos a preguntar ¿Cómo? A ver señor, usted ¿Usted se ve que conoce a la familia? ¿Cómo se llama la mamá? ¿La mamá cómo se llama? ¿El papá? ¿Usted? ¿Pero igual? Mira, vamos a conocer a la mamá ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿La mamá? ¿La pierna? ¿Una pierna por ahí? ¿Una pierna por ahí? ¿Qué tal? Señora, pase por allá, por favor ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! Por favor, amiguito ¿Puede llamarle al papá? ¿Dónde están esperando abajo? ¿Sí? Por favor Sí, sí, llámale Sí, sí, pero está abajo Ya me llamo ya Ya me llamo Sí, sí, vayan por favor El payaso soy yo ya Papito, vayan a buscarle al papá Es de un metro ochenta y musculoso ¿Ya? Por favor, me llames ¿Ya? Búscale amigo Búscale al papá Señora, de todas maneras Vamos a preguntar su nombre a la señora ¿Cómo se llama usted? ¡Yéssica! ¿Cómo se llama señora? ¡Yéssica! Señor, no sea terco Busque al papá Debe estar abajo, por favor No sea terco Señora, soltera, casada y divorciada ¿Combi? ¡Casada! ¡Casada! Y todos van a decir ¡Uuuu! ¡Ya, ya, ya, ya! Señora, soltera, casada y divorciada ¡Casada! ¡Uuuu! ¿Es una matrimonio y mucho más? ¡Sí! ¡Uuuu! ¿Cuántos bebitos son? ¡Uno! ¡Uuuu! ¿Cuántos animan para el otro? ¿No? De aquí a cinco años Ya no, pero ya no, ya no ¡Sí! ¡Cinco años! ¡Nos va a dejar sin trabajo! ¡Por favor! ¡Señora! ¡Señora! ¿Y cómo se llama el papá de la pieza? ¡Cristian! ¡Cristian! ¿Dónde está Cristian? ¡Cristian! ¡El papá! ¿Dónde está? ¡Señora! ¡Tiene que tener actitud! Cuando yo me pregunto ¿Dónde está Cristian? ¡Usted! ¡Yo soy Cristian! ¡Un palacito! ¡Y me muevo así! ¡Esa es la actitud, amigo! ¡Preguntamos! ¿Dónde está Cristian? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Señora! ¡Yo! ¡Y me muevo así! ¡Preguntamos, señor! ¡Un, dos, tres! ¿Dónde está Cristian? ¡Hola! ¡Soy Cristian! ¡Hola! ¡Soy Cristian! ¡Chicas! ¡Suscritas! ¡Vamos a poner la misma música en las peritas! Señora, ustedes tienen que dar vuelta por todo el local ¿Ok? Y según como va pasando el imputado Todo se va poniendo de pie ¿Ok? Todo se va poniendo de pie Persona que no se ha puesto de pie Va a ser detectada por las cámaras de seguridad que tenemos a este lado Esta es la cámara central La cámara izquierda Izquierda, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, perfecto La derecha ¡Mmm! ¡Mmm! Una vez Una vez Un, uno para, cuatro ¡Mmm! Listo ¿Ok, señora? Yo, por favor Ango y emoción Yo, para una A las dos Y a la nos Un notito, un ratito Para el niño que aplauda bien Se van a llevar las almohadas oficiales de Candelita Junior También tenemos los coloreales de Candelitas Junior Para el niño o para la mamá que aplauda El señor ya aplaudió, por eso se llevó ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Música! ¡Mirita, por favor! Señores, que no tiene que pasar a casa Lo que pasa es que son papás primerizos Es su primera vez Con el tiempo ya le van a agarrar la experiencia Los dos He dicho que dan por todo el local Por todo el local No se preocupen, mirando para allá, por favor Medio, vuelta, derecha, derecha ¿Listo para marchar? Eso es, uno ¡Música a los peritas! ¡Tres, dos, uno! Esto dice y suena Y donde sea el aplauso para el cumpleañero ¡Listo! ¡No, no, no! ¡Alto, alto, alto! Los únicos que se pusieron de pie La familia Badiarditas Muy bien Gracias, de verdad Señores, todos los tenemos que poner de pie Porque por él nos hemos reunido y enviado ¿Por qué no son invitados normales? Porque... Otra vez, ¿ya? ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Me gustan! ¡Sin las pernas! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡E, eh, 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 eh! ¡E, eh, eh, eh! ¡Acai, vola, acai, vola, acai, vola! ¡Acai, vola, acai, vola! ¡Wow! ¡Los ve! ¡Un fuerte bellos aplausos! ¡Venga por acá, por favor! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Una vez más fuerte! ¡Venga, otro aplauso! ¡Venga, esta familia! ¡Listo! A ver, señor José, pónganse acá al centro, por favor Júntense un poquito para que piensen que son felices de verdad, por favor Ok, perfecto Ahí está, foto Ya, listo, gracias, señor Vamos a entrevistar, vamos a conocer a los papás de todas maneras, por favor, amiga Los entrevistamos, silencio y la sala Y vamos a empezar con la entrevista, por favor, amiga A ver, papito, ¿cómo se llama? Hola, buenas noches, mi nombre es Cristian Freddy de Alieti, nuestro señor Señor, le hemos preguntado su nombre, no toda su familia, papito ¿Ya? Solamente absténgase al nombre Acá no queremos figurantear a la familia, papito, por favor Ya, a ver, ¿cuál es? Otra vez A ver, papito, ¿cuál es su nombre? Cristian Freddy Cristian Freddy ¿Y de cariño cómo le dicen? ¿Cómo le dicen de cariño? Gordito ¡Ah! ¿Y todos los ven cómo dicen? A la señora hay que entrevistarla, por favor A ver, papita ¿Usted cómo se llama? Jessica Daisy ¿Y de cariño cómo le dicen? ¿Le dicen de cariño? Mi amor ¿Cómo que mi amor, señora? Su esposa está allá, continúe Contrólese Contrólese No queremos tener problemas acá ¿Cómo le dicen de cariño? A usted No, no su esposo El barrio ¿Cómo la conoce a usted? La tóxica Muy bien Así ha hecho el papá ¿Una tinta está pasando a la supermodela? Está pasando a la modelo Ya se vienen nuestras bailarinas el día de hoy ¿Ok? Señora Rápidamente Palabras de bienvenida Y agradecimiento Para todo este hermoso público Bienvenida ¿O quieren invitar a alguien más? ¿O para mitad de la pieza? A ver ¿Usted primero habla? Ok, listo caballero Hay lo que de plan Señoras y señores Primero va a hablar el papá No sé por qué Pero va a hablar Señor Descláense ante este hermoso público Señores Traten de controlar a sus niños Y silencio absoluto Tres, dos, uno Sus palabras Señor Bien La familia Y bueno A pesar de los momentos difíciles Que hemos pasado ¿No? Con el tema de mi papá De mis suegros Ha sido muy triste ¿No? Y ahora Estamos aquí Repito Pejito aquí estamos Sobre todo Nos está aprendiendo A ti y mi papá Y bueno Me mando mucho Y bienvenida familia Y a disfrutar la fiesta Gracias A ver esas palmas ¡El aplauso! ¡Qué bonito de verdad! Lo que el público nos hacía mía Es que el papá Ha hecho una Ha compuesto Una poesía Para el cumpleañero Que se llama ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Mis señores, más fuerte! ¿Cómo seguían el cumpleañero? ¡Tres, dos, dos! ¿Dónde está el público Que quiere escuchar la poesía? ¡Tres, dos, dos! ¿Quiénes, querés escuchar la poesía? Señor, por favor La poesía El micro le va a dar A mi amiga ¿Está? Arrodillado, señor Arrodillado Mirando a mi cumpleañero Arrodillado Bueno, hijo Tú sabes No, no Poesía, amigo Poesía Poesía Para poder definirla De forma práctica Nos quiere decir Lo siguiente Palabras que rimen O concunden Uno con el otro, señor Por favor Benjamin El día a día ¿Qué va pasando? Señor Poesía, señor Poesía Yo me voy a ayudar mejor ¿Qué me voy a ayudar? ¿Qué me voy a ayudar? ¿Qué me voy a ayudar? Repita el mío a las manos ¿Las aves? ¿Las aves? ¿Las aves? ¿Las aves? ¿Las aves? ¿Las aves? ¿Las aves sí o no? ¿Las aves sí o no? ¿Las aves sí o no? Diga ¿Del cielo cae una rosa? Esa es una linda rosa Más fuerte, más fuerte ¿Del cielo cae una rosa? Del cielo cae una rosa De esa rosa brotó un botón De esa rosa brotó un botón De esa rosa brotó un botón Yo te prometo, hijo mío Yo te prometo, hijo mío Que esta noche Que esta noche Te haré un hermanito con todo el corazón Te haré un hermanito con todo el corazón ¡El aplauso! Nomás, señor papá El abrazo y beso para su hijo, señor Para su hijo, señor ¿Por qué besa primero a la esposa? Señora, a partir de ahora Él se me controla, señora Se me controla Amigo, ahora vamos a escuchar Las palabras de bienvenida A agradecimiento por parte de la Mamá A ver, señora, sus palabras El día de hoy estoy emocionada Por esto, que mi hijo cumple un año de vida De verdad, por el trabajo No sabía Ese amor de madre Decía, no ¿Cuándo podré tener un hijo? ¿No? Y ha pasado un año de ese momento No ha sido fácil He pasado por momentos tristes también Pero estoy contenta Porque hoy mi hijo cumple un año de vida Les agradezco aquí A mis suegros A mis padres A toda la familia en general Y a los amigos Que comparten esta alegría con nosotros Y espero que se diviertan mucho Y decirle pues A mi hijo Yo sé que va a ver este video Y se va a recordar Que sus padres Christian y yo Le hemos hecho esta fiestita Para celebrar su año de vida Muchas gracias familia Gracias a todos Y divirtámonos Hasta las últimas consecuencias Un ratito Señora Un ratito Espérame la música Algo no me ha cuadrado La fiesta solamente va a durar Hasta las ocho y media ¿Cómo que hasta las últimas consecuencias señora? Allá va a haber grupo musical Allá va a haber grupo musical señora No se preocupe Ahora Silencio absoluto Párenme la música Párenme todo por favor Porque va a hablar El cumpleañero El día de hoy El cumpleañero No solamente domina el castellano Sino de su esposo Es el francisco El italiano Y el día de hoy Lo van a gritar Con unas cuantas palabras ¿Ves? ¿Escucho? ¿Escucho qué está pasando En la supermodela? ¿Ama? 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 Gracias ¡El aplauso! Si no han entendido Hablando en señas El día de hoy Nos está sorprendiendo Que ya está dominando Varios idiomas Bélicos Júntense por favor Señoras y señores Qué bonita familia El día de hoy Y rápidamente ¿Con quién de los dos Vamos a jugar primero? ¿Con papá o con mamá? Con el papá Préstenle el bebé al papá Por favor señora Ahí está Todos los niños Se vienen acá al medio Rápido A la una A ver Todos los niños Aquí al medio Señora Usted descanse Porque de lo que se viene Ya fuera Más atrás Más atrás A ver ¿Quién quiere el premio? Yo No Tengo que decirlo yo ¿Quién quiere el premio? ¿Quién quiere el premio? Mámonos abajo Mámonos abajo Muy bien señor Ese es el artículo Ya Ok Otra vez Salgas Tres, dos, uno Preguntamos ¿Quién quiere el premio? Vamos a preguntar ¿Quién es la mejor ¿Los varones o la mujer? ¡Los varones o la mujer! Amiga Creo que los varones Siempre vamos a ser mejor Que las mujeres No, no No, Angelita Las mujeres Siempre vamos a ser mejores Que los varones ¿Sí o no chicas? Sí Escucha Escucha Chicos Un rugido Ahí está A ver chicas Un grito ¿Ves? ¿Ves que sí somos Mejores que los varones? Oye Ok, perfecto Listo Voy a sacar un premio Ahí está mi asistente Muchísimas gracias ¿Quién quiere más Su premio? Ahí ¿Maldito? Esto es para ver Ya ven para que me recuerde Ay, Dios Está aquí No Aquí ¿Quién está mejor La de conocer detrás? Amiga Aquí Aquí, amigo Han pagado bien Aquí han pagado bien Sí, aquí han pagado bien Buena cuadra Ay, que está Es más Nos va a dar propita Colorea Ay, un aplauso Un aplauso para miño Y un aplauso A ver un día No va a dibujar Ok Listo Dixi, matriz, maestro Vamos a dar tres Todos vamos a hacer un trencito Detrás Papá Dos Uno Y tú Nos vamos a dar Dos El papito detrás Avanzando, avanzando Estoy avanzando Y tú Apásame más Fríos Amigos Fríos Fríos El chico de santo Más santo Señora su premio Viva palo, señores Gracias Otra vez Ahí está Vamos a dar A todos Señora su premio Señora su apartamento Ay, que barbaridad Qué compendidas son Qué compendidas son ¿Quién tiene premio? El chico de santo Más santo Llega su premio Saltando 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 Chicos Van a ser igualito Que yo Mira Otra vez ¿Quién quiere llevarse su premio? La mamá De al lado También Será llevarse su premio La mamá Que está bonita Ay, que está Veniendo Vamos a dar Saltando Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Todos Con las palmas arriba Palma, palmas arriba Palma, palma, palmas arriba Los 10 segundos Todos Con las palmas arriba Vamos a ver 15, 20, 20 ¿No? Ahí está La señora La señora Aparece 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 Vamos a ver Señor Todos los niños Se vienen Hasta el medio Palma, palma, palmas arriba Pasteled ¿Quién quiere el premio? Sí ¿Quién quiere jugar? Sí Lucas Cabal Todant questions Colon Vamos a ver Pollo Pollo Ok Cuidado y bien cuidado Aquí ya está, mirá ¿Quién le va a hacer su premio? ¡Yo! ¿Quién le va a hacer un premio? ¡Yo! Nos vamos a ir un poquito para atrás, para atrás, para atrás Todas las mujeres se van de este lado Y todos los varones por este lado Ahí ya está Ok, chicos A su capitana El día de hoy Viste pelo por acá, por favor ¡Aprende El lado ganador El equipo ganador ¡Está por el lado derecho! Para que veas, amiga Para que veas, ¿ah? No, 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 no A ver, el equipo Más alegre y más divertido está por el lado izquierdo ¡Abre una bulla! No pasa nada Ahora, de antes hemos gritado sin niños Ahora vamos a gritar con niños ¡El lado derecho una bulla! A ver, el lado izquierdo una bulla ¡Derecho! Eh, veanle está una música de pronto Mixing Party Vamos a dar, señor Diez segundos Eh, vengan, ¿tiene un nombre o dos? Dos Dos ¿Con qué nombre quiere jugar usted, señor? ¡Cristian! ¡No, no! ¡Este, me ven! ¡Cristian! Señora, usted va a jugar con Benjamin Ok, Benjamin, ¿ah? Bueno, no importa Jueguen, intenten porque no van a perder Ya te interesa Señor, usted con Cristian Señora, diez segundos para que coordine un nombre de equipo Y todos Tienen que saberlo, ¿no? Todos los niños y las personas adultas Díganse Dos Para que los niños y todos Para que los niños y todos Puedan un nombre de equipo Tres, dos, uno Música amigo ¡No, no! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Archo! Siete ¡Seis! Sico ¡Diez! ¡Dos ¡Suscríbete! 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 Señora, si yo le doy a Benjamin es para que involucren Super Benjamin, campeón Benjamin, ¿cómo va a poner COVID? ¿Ustedes cómo se llaman? El propio nombre es COVID. Señor, si le doy el nombre Cristian, es para que ponga Super Cristian, el más inteligente Cristian. Ya, 10 segundos en masa, 10 segundos en masa, 3, 2, 1 ¡Va! 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 1 ¡Tiempo! Tiempo. Tiempo. Ok. Pregunte cómo se llama el equipo que va a perder. Perdón, el ganador. ¿Se va a llamar a nuestro equipo? Los ganadores se llaman los Super Benjamin. Me río, me río, me río. Me río. Me río. Me río. Ok, vamos a ver ya. Señor, ¿cómo se llama el equipo que de verdad va a ganar el día de hoy? El equipo que está sacando cara por Benjamin el día de hoy. ¿Cómo se llama? Super Cristian. ¡Tiempo! 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 Señora. Señora. ¿De verdad? Ustedes están bien sincronizados. O sea, todo porque el bebé nació en COVID. El equipo se llama COVID. Ahora SuperGrid. ¿Ya está bien? ¿Está bien? Vente por este lado, mamita. Vente al ganador. Porque del otro lado no pasa nada, ¿ya? Ok. Acá ya ganábamos, mamita. Vamos a ver, ¿ah? Vamos a preguntar Ojo, cuando digan Vamos a dar tiempo para que repartan los bocaditos No se preocupen Porque a Lucina te haga un chiste Y tú, 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 se atora Va a morir por tu culpa Cuento tres Y lo súper Benyami Una ola ¿Saben lo que es hacer una ola, no? ¡Uh! ¿Ya? Hasta acá Amigo, hasta el de gorro ¿Ya? ¿Ya? Ok A la una Una ola Las niñas también tienen que hacer una ola ¡Uh! Así, ¿ah? Ya A la una A la dos ¿Dónde están los súper Benyami? ¡Uh! Me río No pasa nada Aprendan el equipo a ganar ¿Dónde están los súper Cristian? ¡Uh! No pasa nada No pasa nada A ver, equipo A ver, equipo A ver ¿Dónde están los súper Benyami? ¡Uh! ¡Los súper Cristian! ¡Uh! ¡Súper Benyami! ¡Súper Cristian! ¡Uh! ¡Súper Benyami! ¡Uh! Mira Es más Mi equipo Mi equipo tiene integrantes especiales ¿Ya? El señor no sabe ni quién es sola Pero Muy bien Esa es la actitud a mí Esa es la actitud Ok Ok El primer punto Se va Nada más Y nada menos que Para ¡Súper Benyami! Señora, señora Venga No se preocupe Hay que Danle esa emoción ¿Vale? Igual Nosotros ganamos ¿Vale? Tranquilo Diez segundos Señora Escuchen bien Diez segundos La chica te va a ayudar Para que contiene Una barra De equipo Incluyendo Al nombre Que les ha tocado Y a una barra No vale A la misma La van A la misma Porque eso lo conocemos Todo el mundo Otra barra de equipo Diez segundos Tres, dos, uno Música, amigo En la lupa Busca la llenca De candelita Esa es Diez La papá Explícale La papá Explícale Ocho Siete Seis Si tú quieres bailar Un cantita de cantar Tú puedes venir Mirándicas Le digo a tu mamá Cuatro Señora Ya, ya Las chicas Tres Saminas Dos Uno Allá Fajal ¿Por qué les haces bullying? Tiempo Ya, tiempo Ya, ya, ya Tiempo allá Ya, ya, ya Ya, tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Señor Tiempo, por favor Tenemos que ser imparcial Ya, señora Ya Después conversa de De la novela Luna y Sol No sé cómo se llama En el corazón de León Por favor Ah, no ¿Por qué no nos toca Derecho o izquierda? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Super Cristian o Super Benjamin? ¿Por dónde iniciamos? ¿Super Cristian o Super Benjamin? Por Super Benjamin Claro Tenemos que iniciar por los que van a ganar Claro Señor Señor, yo le voy a dar el micro Dirija A ver Bueno, gente A la una A la dos Y a las tres Arriba Abajo ¡Vamos a Super Cristian! 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 Arriba Abajo ¡Vamos a Super Cristian! Aprenda A la una, a las dos y a las tres ¡Avian, avian, avian! ¡Super Ben! ¡Campeón! ¡Avian, avian, avian! ¡Super Ben! ¡Campeón! Señora, tranquila, si la barre crema sigue así, la retiramos, la retiramos, ¡oh! ¡Está hablando, está hablando! Ya, siguiente punto, se va, nada más, y nada menos que, ¡parazón, parque dulce! Uno a uno, claro, es que los señores de allá no han gritado nada, los dos que están ahí, los dos, Pedro y Pablo, y no han gritado nada, ¡a cólera! Ya, mira, podemos reivindicarnos si los dos gritan, los dos solitos, uno, dos, tres ¡Ves, ni siquiera saben dónde están parados! Diez segundos para coordinar una canción y podamos cantar todos Una canción Música infantil, nada que clavita y su chela, señora, por favor Música infantil, diez segundos, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Música! Y como dice Izquierda, 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 derecha, derecha, adelante y detrás Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y detrás Bueno, ya Cuatro Tres Dos Uno Ya, 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 ya Tiempo 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 Ya Chicas, siéntese por favor, siéntese, yo sé que van a cantar D.A., hombre dice, no señor, me parece que D.A., su primer día de trabajo, levanta la mano, D.A., mírame, D.A., levanta la mano, pones música, bajo la mano, apagas la música, y si hago así, te largas, ¿ya? Ok. Listo, por las damas. Quiero saber primero el título de la canción. ¿La música ese? Es Chipichapa con un mix de Bacaloba. ¿Cómo? Chipichapa con un mix de Bacaloba. Señora, no me grita que yo no soy su esposa, señora. Por favor. Déjale, déjale. Tres. No, 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 eso no, eso no, el chico está con hambre. A la una, que canta la señora, la siguiente tiene que cantar. A las dos, todo su equipo, y a las tres. Chipichipichapa con un mix de Bacaloba. Ya, ya, señor, tranquilices. Conmigo, inhale, exhale. Inhale, exhale. Y diga, todo va a estar bien. No, ¿eh? No, ¿ah? Porque chipichipichapa, chapa, chapa, dubi, dubida. Y después, la bancada. Señora, aprenda cómo canta un verdadero equipo. A la una. A la una. Todos, ya, todos, ¿ah? Todos, ¿ah? A las dos. Y a las dos. Es más, mi equipo solito se pone de pie. Solito se pone de pie mi equipo. Es más, mi equipo va a cantar con los brazos arriba. ¿Eso es trampa? ¿Eso es trampa? No, yo te estoy diciendo más, solito se hace de pie con los brazos arriba. Es más, voy a contar solo hasta tres. Uno, dos, tres. Quisiéramos cantar toda la canción, pero se puede copiar. Sí. Y a una oportunidad más al equipo, ¿ah? Para que veas, ¿ah? Una oportunidad más, ¿ya? Señora, por favor. Sus cinco minutos, si lo hace bien, la derivamos a América Televisión. A la una. Chicos, siéntense. Hay que demostrar que nosotros tenemos educación. Siéntense. A las dos. Ni poniéndose de pie nos van a ganar, señores. Ni levantando las manos van a ganar, señores. No van a ganar. A la una. A las dos. Pero ya perdieron. ¿Igual quieren cantar? Sí. Ya, ok. A la una. A las dos. Pero ya, ya perdieron. ¿Ya para qué, ya? Ya perdieron, ya, señores. ¿Para qué no van a cantar? ¿O quieren cantar los de fondo? Sí, ahora sí quieren cantar. A la una. A la dos. Y a las tres. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puedo caminar. Porque no tiene. Porque levanta una patita de atrás. ¡Uh! 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 Un ratito. Cambie de último momento. ¡Ah! ¡Ya no vale! ¡Ya no vale! ¡Ya no vale! ¡Ya no vale! ¡Así no vale! Candelita, así no vale. No, no. Ustedes pensarán que yo estoy cambiando la canción. No. Yo estoy dando ánimo. Vamos, ustedes pueden. Ustedes pueden. Vamos, ustedes pueden. Ustedes pueden. A la una. A los dos. A los tres. Y a las... ¡Tres! Los perú te dicen. Tío, tío, tío. Cuando tienen hambre. Cuando tiene frío. La mamá... La mamá vieja. ¡Es más... ...es el trigo. Y las... ...más suami. ¡Haz, señor! ¡No, no, no! No, no, no. No, no. No, no. No, no. Hemos iniciado acá en la... Los cubitos dicen. Pío, pío, pío. que el señor no sabía. Señoras y señores, este punto se va fuera. ¿Quién va a cancelar el show? Todo está arreglado, usted tranquilo. Un ratito está pasando Miss Pasco. Comilla la cancha, siéntese por favor. Ya, todo arreglado. El equipo que se lleva el siguiente punto es... Nada más. Estamos acá en tu canal de televisión, Pasco TV, te informa primero. ¡Ay, qué rico! El equipo ganador es... Espera, después de esto te da falta la gran final, ¿ah? Siguiente punto se lleva. Estamos uno a uno, ¿no? Estamos en empate. Siguiente punto se lleva... ¡Los Supervalcabé! Usted no se preocupe, eso es nuestra T. Siguiente reto. Vamos a coordinar una canción para bailar todos. Una canción para bailar todos. Todos, todos, ¿ya? Tres, dos, uno, va. Música, tengo música. ¡Venga música! ¡Venga música! ¡Venga música! ¡Venga música! Todo el mundo viene ahora sin pensar. ¡No, no, no, no! Eso es muy fácil lo que hacemos. ¡No, no, no, no! Izquierda, 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 derecha, 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 derecha. Descansos y no te vas Y no te hace falta comprender la música Dos, uno, y tiempo Oye señores, no puedo creer Acá se estaban peleando papá y mamá ¡Tiene, Luz! ¡Tiene! ¡Qué agresiva la señora! ¡Es bien tóxica ahí! Ok, ya Siéntese por favor las niñas Siéntese las niñas Ya Ya Ahora sí Esto vale dos puntos Porque acá bailan todos Acá se ve la par... ¿Cuál es su problema señora? ¿Qué ha pasado? Estamos en Radio Pasco ¿Qué ha pasado señora? No lo he entendido Pero tiene razón señora Tiene razón Ok, ya ¿Síéntese chicos? Ahora sí, ¿por qué no nos van a iniciar? Izquierda o derecha Súpermeña o Súpercristia Súpermeña o Súpercristia Súpermeña o Súpercristia Señores todos Súpermeña o Súpercristia Súpercristia ¿De dónde antes quién inició? Ellos Nos tocan a ser Sí Nos tocan a nosotros Ellos han iniciado Súpermeña o Súpercristia ¿Quién ha iniciado en antes? Súpermeña o Súpercristia Súpercristia Señora, usted no va a venir a mandar en mi negocio Señora, ¿ya? Por favor Sí, sí, tiene razón Señor, yo le voy a dar Chuchuá Por favor, chuchuá Señor, yo le voy a dar el micro Y usted va a dar palabras de lento Equipos, somos los mejores Hemos venido a ganar No pasa nada con el otro equipo pichiguchi No sé, ¿ya? Usted Métale ganas Métale emoción Vamos Motive, motive A ver equipo, con el más arriba Todos, todos los con el más arriba Vamos, paramos, paramos A ver equipo, equipo Vamos y Ya ganamos Bien, vamos a tratar de que los chuchuá En señales a los Súpermeña Que los Súpercristia son los más Vamos equipo, adelante Vamos Vamos equipo Vamos equipo Si no hay solución Señor, ¿cuál que la huelga? La fiesta continúa ¿Por qué no será un papá normal? Ya, a la una A las dos Chuchuá Ándalo casi al final, amigo De la mitad a adelante A las dos Y a las tres Y haciendo chuchuá Ay, sabotaje Sabotaje Páralo, páralo, páralo Adelanta, adelanta, adelanta Adelanta Amigo, uno a más Sabotaje, ¿no? Seguro la empatía y juega Órretita, ahorita agárrala Ya, papito ¿Con quién estás? ¿Derecho o izquierdo? Ya, chuchuá, papito ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Gracias perdido! ¡Gracias perdido! ¡Uno es al lado! ¡Uno es al lado! ¡Damos arriba! ¡Damos arriba! ¡Páralo! ¡Báralo, abst Viní! ¡Gracias perdido! ¡Gracias perdido! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡F agora! ¡Cállos a 38! ¡Gracias perdida! ¡Aquí va, guau, chuchu, guau, chuchu, guau, guau, guau! ¡Alto! ¡Un aplauso para Supercriste! A ver, ve, ya que se confundió, ve. Señor, me confundido, ¿cómo va a acabar? ¡Para Supercriste, un aplauso! El baile de vaporinas, como hemos quedado día, ya sabes, por favor. La mami va a animar a todo el equipo, a ver. Palabres de viento, señora. ¡Vamos, mi gente, todos de pie, ya saben! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi gente, mi gente! ¡Super Benjamins, ya arriba! ¡Vamos, mi gente, Puerto Rico! ¿Qué es lo que pasa? Ya, lo tiene que dar el baile de vaporinas. Seguro, ¿no? Nos van a limpiar si no... ¡La una! ¡A ver, todos, todos, ah! El que le hace... La olla rosera y la licuadora que están ahí haciendo... ¿Cómo? Señor, ¿hay olla rosera? No, no, no se valga. No, no. Sabiendo eso, hubiese motivado a mi equipo. Señor, nosotros vamos a dar dinero en efectivo, gracias al papá. 500 dólares en efectivo. Ya, señora. A la una. A ver, a la una. A las dos. Dos. Y a las... Tres. A la una. Saltanos, saltanos. Saltanos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy enviándonos parte! ¡Ya perdieron! ¡Ya perdieron! ¡Esta es mi barra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Las manos hacia abajo! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! 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 ¡No! Señores, si van a gritar, griten completo. Pero yo como, no, no pasa. Ya, 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 tiempo. Señoras y señores, el equipo ganador es... Con música suspenso, de fondo, por favor. Hemos llegado a la gran final de este concurso. Donde sabremos quién es el equipo que se lleve el premio mayor. Para eso, los niños tienen que estar con los bra y abrazados. Abrácense. Todos, abrázense. Abrácense. Todos. Todos, todos. Abrácense, señores. Abrácense. Abrácense. Abrácense, abrázense, señores. Hemos llegado a la gran final. A ver, por ahí habría. Abrácense, señores. Todos, abrázense. Señora problemática, abráce. Por favor. Un ratito alto, alto. Señora, abráce. No, a ver, que la señora está morada ya. Por favor. Puse la música. Equipo ganador es... ¿Quién cree que ganó? ¿Super Cristian o Super Dei? ¡No, a ver... Vamos Super Dei! Super Cristian. ¡Una bulla super cristiana! Pensé que se iban a confundir. ¡Una bulla super marica! Hemos llegado a la gran final, señoras y señores, y el equipo ganador es... Hay que agradecer a nuestros gentiles pisadores, a Yudim, a la grasa le ponen fin. Almuerzo, qué rico se come, qué rico se paga. Gracias a Aerolíneas llegó tu fin, señoras y señores. ¡El equipo ganador es... Maricarmen, confírmame, Ricardo Guarán, confírmame, Cate Palma, los votos al 80, 90 y 100%. ¿Ok? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Contabilizando los votos, los últimos tres votos, dos, un voto... ¡El equipo ganador es... Después de un comercial, lo vamos a decir, querido Pumbo. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Tranquiliza! ¡Tranquiliza! Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. No, no, si no no hay premio. ¡Equipo ganador es... ¡Sontrificios! ¡Tranquiliza! ¡ drijxxx! ¡ wzvvvv transferio! ¡Andres! ¡Venla, gape! ¡Venla, mamá! ¡Tengo que aceptarlo! ¡Gracias! ¡Que por un notified no se han alegrado en ya un grito... ¡Ganó Super Bello! Como el amigo de Mascarilla Sigue durmiendo Ganó Super Cristian No señoras y señores Los dos equipos lo han hecho muy bien Por eso se les dio un fuerte aplauso Y es por eso Que vamos a dar 5 minutos Para que puedan repartir los bocaditos 5 minutos y nosotros regresamos Con más sorpresas Más y carapón amigo Más y carapónные Más y carapón ¡Gracias! 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 ¡Vamos a sentar! ¡Vamos a sentar! ¡Vamos a sentar! ¡Vamos a dar premio al niño de niña que matriga rápidamente su mamá al medio! ¡A la una la voy a hacer rápido! ¡Qué buenos días! ¡Vamos a sentar! 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 Derecho, muy bien No, él quiere salir en la cámara, señora No le moleste, por favor Ahora, el brazo izquierdo Muy bien, muy bien Ayúdense también a su bebé El brazo izquierdo Guárdelo, guárdelo, de repente él está Ahí está, el brazo izquierdo El derecho El izquierdo El derecho El izquierdo Derecho izquierdo, derecha izquierdo, derecha izquierdo Ahora, cuando yo diga Nos vamos izquierda Todos nos vamos hacia nuestra izquierda con un paso Izquierda Ahí está, a su izquierda, a su izquierda de ustedes Derecha Adelante y detrás Y saltamos tres veces Un, dos, tres Otra vez, ¿ok? Otra vez Izquierda Derecha Adelante y detrás Un, dos, tres Está comprobado científicamente Que la mamá que ha visto quema de 40, 50 calorías por fiesta Así que Si ustedes lo hacen con más ganas Más van a bajar de peso Chicas, me ayudo por acá, rápido, por favor Vamos a dar premio Al niño o a la niña Que lo haga mejor Y bien sincronizado Con su mamá O con su papá Rápido, por favor A la una Ahí está, la señora está repartiendo chupetines A las dos Y si se apuran mamita, después modelan, por favor Y a las Un rato ¿La señora terminó de repartir los chupetines? Señor, usted acá en medio, por favor, ¿eh? Usted tiene que ser modelo Y a las Tres Música ¡Sentando, sentando, 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 sentando! Y como dice Hoy que sea alegría, vamos a bailar Un poquito más rumen Todo el mundo, vamos, vamos a disfrutar Con la mano arriba, vamos a bailar Y una vueltecita que es lo alto y inicio Izquierda Derecha Adelante y detrás Un, dos, tres Izquierda Derecha Adelante y detrás Un, dos, tres Y la mano para arriba Y la mano para arriba Ahora, inhalen y exhalen Izquierda, derecha, adelante, atrás Izquierda, derecha, adelante, atrás Izquierda, derecha, adelante, atrás Izquierda, derecha, adelante, atrás Izquierda, adelante, atrás Cintura 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 Vamos, señora Cintura 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 Vamos Y una mano arriba Los mamá que hayan con su unión Sigo su bien que dice Izquierda Derecha Adelante y detrás Un, dos, tres, izquierda, derecha, adelante y detrás Un, dos, tres, ¿Quién quiere su premio? ¿Quién quiere el regalo? A la mamá que lo he hecho mejor de las armadas, por favor Cuida manos para arriba, cuida manos para arriba Hoy en esa alegría vamos a bailar Ya ven, ya ven, vamos, vamos a disfrutar Una vueltecita que esto va a empezar Otra vueltecita va a comenzar Dice, izquierda, derecha, adelante y detrás Un, dos, tres, izquierda, derecha, adelante y detrás Un, dos, tres Eso le vas a dar a la mamá que me dijo que va, ¿OK? No a tu prima, a la mamá que me dijo que va a dar Es, izquierda, derecha, adelante, atrás, izquierdo, derecha, adelante, atrás, izquierdo, derecha, adelante, atrás, izquierda Ya ven, cintura He dicho a mamá Ah, mira, ven El papá ha invertido bien en la fiesta ¿Quién quiere llevarse corazones? ¡No! Ahí está el señor ¿Cómo para usted? Ah, que está muy bien ¿Quién más quiere llevarse? A ver, ayúdale, ayúdale, papá saca A la gira de acá también A la mujer de negro, a la mujer de negro Ahí, ahí está ¡Déjale, déjale! Déjale, a todas las mamás, por favor A todas las mamás Ah, ahí está Jugaremos, dice, jugaremos Vamos a hacer una música más ¿Quieren que regale una almohada o un coloreame? Almohada o coloreame Hijo, tráete los regalos porque en esta fiesta están pagados bien Tráete las almohadas No, no, todos no, hijo Nos vamos a ir a la quiebra Disculpenme, es el primer día de trabajo Ahí está Listo, una almohada más Jugaremos en la lupita Ok, ahorita su boleta es una Listo Amiga, vamos a preguntar ¿Quién más quiere premio? A ver, ¿Quién más quiere premio? Más fuerte, más fuerte ¿Quién más quiere premio? Ok, chicos, ¿Quién más quiere premio? ¡Premio! Ok, vamos a dar premio a la mamá Igual niño Que se abraza bien fuerte Rápido, rápido, rápido Más fuerte, más fuerte Ok, listo Vamos a dar premio al niño que le dé muchos besos a su mamá Muchos besitos, muchos besitos Ahí está Al niño que le dé chocolate a su papá o a su mamá Chocolate cuando digo señora es cariño No golpes, bien agresiva es usted, señora Ahí está Listo Vamos a iniciar entonces con esta dinámica Ustedes están escuchando ese juego que dice Jugaremos Muevete luz verde ¿Diz qué es la luz verde? Se queda en un móvil, ¿ya? Jugaremos Muevete luz verde Jugaremos Muevete luz verde Para eso se tienen que mirar Muy bien la señora Muy bien Ahí está la señora sincronizada con el sello Muy bien Han ensayado todo un mes Ah, con dos ¿Y a cuándo se anima por el tercero? Urgente, señora Ah, el tercero también La señora de la fábrica cordocena, señoras y señores Listo Otra vez Con su mamá Jugaremos Muevete luz verde Tienen que estar sincronizados con su mamá Con su mamá ¿Ok? Ahora lo vamos a hacer con música Tres, dos, uno Música, amigo 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 Pausen Tienen que estar quietos Quietos El que se ríe O el que se mueve Pierde Vamos a ver Yo voy a hacer que pierda Tienen que ser bien entendientes Muy bien campeón, toma tu premio Eso, ya perdiste a mi hijito Música amigo, suéltalo Suéltalo Saltado Quiero, quiero su premio Y quiero ser buena Dicen Saltado Escucha la canción Toda la gente puede suda Muy verde, muy roja Cuentado, muy rica, muy rica Cuentida, cuentida, cuentida Continuando No tiene que cantar Vuelo, 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 vuelo Vuelo, 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 vuelo La señora no sabe que su hijo esta sufriendo Pero ahí está, ¿eh? Un pie, un pie seguro le está diciendo Pobrecito, el niño me da pena Hijito, toma tu premio Hijito, ¿cómo te llamas? Un poquito de mi vida Ay, mira, qué energía ¿Cuántos años tienes? Un, cuatro Cuatro, ¿por dónde viven, señora? San Juan ¿Cómo se llama? Julián, yo te voy a contar algo, ¿ya? Hace cuatro años Yo también vivía por San Juan Julián, yo soy tu padre No, mi hija, mi hija, mi hija, yo sé, ya ¡Sacada! ¡Quítate, querida, eso se acuerda! ¡Maldita, perdita! ¡Sacada, es un solo piecito! ¡Un solo piecito! ¡En un solo piecito! ¡Dice! ¡Sí! ¡Escucha canción con la que puedes jugar! ¡Un solo piecito! ¡Un solo piecito! ¡Tú tienes que bailar! ¡Sacada, salta, salta! ¡Sacada, salta! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! ¡Maldita, maldita, 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 maldita! ¡Preparados en el centro de la ciudad! ¡Pucareros para que tenés bien! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! ¡Maldita, mi hija, mi hija, mi hija! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! ¡No me muevas cuando yo te quede cantar! Los verdes, los rocas, tú tienes que bailar Si vos estás listo, saltando No, no muevas Cuando yo deje de cantar Dicen, los brazos arriba Arriba, arriba Música Salta, te vemos Marraquia, Marraquia, buena idea Dice, escucha cancion Marraquia, Marraquia, luz verde Los rocas, tú tienes que bailar Marraquia, Marraquia, señora Ay, díganme a la señora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señora, tranquila, señor ¿Por qué? ¡Vamos, arriba! Amigo, quiero saber La señora ¿De qué barrio es? ¿Cómo se llama su barrio? ¿Por qué se pide, amiga? Tranquilícese, tranquilícese ¿Cómo se llama el barrio? ¿Dónde está la gente? ¡Las palmeras! Ya perdiste, mamita ¿Te das cuenta? ¡Música! Esa es la canción con la que puedes jugar Mucho de tu hogar Tú tienes que bailar Si no sabes jugar ¡No soy yo! ¡No te muevas! Cuando yo te quede cantar ¡Vas a ver cómo lo dices! ¡Vamos! ¿Este es el trabajo que va? ¡Vamos! 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 Mira, amiga ¿A quién le damos el preco? A la mamá La mamá Que me puso la carita Sorprendido Si salga la mascarilla Sería con los ojos abiertos Ahí da No me convence La carita de coqueta Ahí la señora La carita de molesta Sorprendido Asustado Estreñido A la señora Que tiene dos orejas La mamá Que se sienta Múltiplo Tiene castigo ¡Para que es una rabia!